Lo que está acá es prácticamente la prueba. Ustedes saben que por lo menos no me pueden negar eso, que yo he tratado de hacer siempre los ejercicios de la prueba similares o muy parecidos a lo que yo hice en la clase. Ahí está, que es la misma la misma. No, ¿cómo te voy a hacer la misma, la misma? Pues no voy a estar ahí. Pero si por qué es igual... Miren, ¿por qué hacer el mismo ejercicio? Y ahora sí se ponen equivocados. Se ponen el signo, se equivocaron en la tentativa... ¿Cuál es? Ahora no saben morirnos, te lo aseguro, porque ha pasado. No, no le dirá eso. No le dirá eso. Incluso te digo más, he hecho el mismo ejercicio, le cambié solo el signo. Ya, porque cambié el signo. Pero es el mismo ejercicio. Pero es el mismo ejercicio. Entonces ya signiste el ejercicio con un signo distinto, ¿sabes el procedimiento que hay que hacer? Y aún así se equivocaron. Es que yo me equivoco porque... Porque dice prueba. Si, si eso pasa... Si eso pasa... No, 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 hablando en serio, porque uno a veces está en la clase, está en el juego de prueba, hace súper tranquilo, pero dice prueba y uno se empieza poniendo nerviosos. Siiii... Claro, porque yo para acá dar una venta, si me pido así, si me pido así, si me pido así, si me pido así, si me pido así. A ver... ¿Cómo que no me pido así? Ah... Si no me pido así, si me pido así, que les pido sacar media, mediana, oa... No, 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 no. Claro. No necesariamente, porque piensa que un ejercicio está así, yo te digo, sácame la media, un ejercicio, sácame la mediana, dos ejercicios, sácame la oa, y ahí yo. Pero, ¿de dónde está? O va a ser, ¿la mediana en el cinto está? O va a ser, ¿la mediana en el cinto está? No, ¿esta idea no la quieres hacer? No, si la prueba ya está lista, tranquila. Ah, sí, pero lo quiero decir, me da brazo. Jajaja. Me dio un miedo, jajaja. Me dio un miedo, jajaja. Y en el tipo 5, especifico el tipo 5, que esto es, hay fórmulas, en el caso. Son dos preguntas. Una pregunta de, promedio, comedia aritmética, una pregunta de mediana, y una pregunta de moda. Y si me acuerdo, ¿cuál es el Messi? No tengo que ir, no tengo que ir, no tengo que ir, no tengo que ir. Y por eso, Messi tuvo un problema con Hacienda. Claro, pero yo no sabía eso, pero ¿eh? No, no fue el único, de hecho, Alexis Sánchez, Piqué. No, pero... Incluso que Rafa, Nadal tuvo un problema, ¿cuál estás haciendo? No pagó de impuestos. Sí, no pagó de impuestos. Incluso, te recuerdo que, Ibai se tuvo que ir, no, Ibai se quedó en España pagando, pero fueron otros los que se fueron a Cuba, que fue Rubius, en Cuba. para menos impuestos que España. Es Rubius. Así que, sí, si la matemática te sirve. Principalmente, no, no. Principalmente, para que no le den miedo a la boca. Es la otra vez, no me sirve la matemática, porque si no, voy a bajar. Tú sabes cuánto sale morirse, ¿cuánto qué? ¿Cuánto sale morirse? Porque uno se mata y dice, ay, el problema no es mío. Pero tu familia tiene que pagar, el nicho, el entierro. Yo no dije que no estaba mal, a mí que me haces que no morir. No se puede, por sanidad, salud pública, no se puede, se tiene que, o enterrar, o quemar. Es difícil. Si fuera morirse, sale más caro a veces que vivir. Son por palientes, son como un día en la noche. ¿Qué van a hacer con mi cuerpo? El entierro de la gente. El entierro de la gente. Es que, ese es el chiste, porque cuando te entierran en un cementerio, tú pagas, el entierro que tuvías, porque tú sigues pagando el cuoto cuando te enterraron. Sí. Y se paga mucho tiempo después. Cuando las familias no pueden pagar el lugar, lo tienen a un nicho común. Es decir, te entierran con un montón de personas y no saben ni siquiera quién está ahí. Ah, y te entierran que la estacía va a estar. ¿Qué? 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 Exacto. Javier, la H minúscula. No, la H. La H minúscula. La H minúscula. Sí. Propuesta relativa acumulada. No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, esa es la que no se me ha quedado calculada, pero hoy no te tiene que verlo. Por eso, pero el personal de los datos aquí no me da tan cómplice. ¿Auto te la pusieron al igual? Aproximaste, ¿cuánto te da? Aproximaste, ¿cuánto te da? ¿Algo más? Si aproximaste, puede que no te da. La frecuencia relativa tendría que dar, sí o sí, cada uno, el tercero y uno. Aproximando, ¿cuánto es? ¿El canal de qué? ¿El canal de qué? Del colegio. Aproximadamente. Justamente, Mario. Se le cambió el nombre. ¿Se le cambió el nombre? No. ¿Se le cambió el nombre? No porque la gente que hizo esta, o sea el colegio, que se le hizo elante. Sí, por el segundo que hubo el anterior. Sí, pero ¿cómo se le cambió el nombre? Si antes tenía, sabe todo, ¿cómo era? Se le llamó el así. Colegio y ideas arriba, usaba, cero a día. Y después para el 2021 se le cambió. Colegio y ideas arriba, usaba, 20-21. Y que cuando lo quedó del 2020, se le dicen experiencesarla conmendante y buenas en el canal. Yo subo las clases donde no soy yo, cuando hacemos un día, cuando hacemos clases de Zoom yo soy la persona que sube las clases, entonces yo sé que cuando, como se hizo ese canal, yo fui a la persona que hice el canal en 2021, y se hizo principalmente, porque imagínate que tú te vendes a la carpeta de octavo, ¿Cómo vas a saber si la carpeta de octavo del año pasado o de qué? No va a haber problema porque hay personas que no son tan tecnológicas, y se van a cumplir, entonces pues dijimos, a ver, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos el canal? ¿O hacemos uno o dos? Ah, vamos uno o dos, ahora, por supuesto, no se nos convenía, no tener el nombre del canal, porque tenía, nos faltaba como, creo que era como 100 horas más, y podríamos empezar a monetizar, a monetizar, porque tú sabes que para tener un canal de lectura y poder monetizar, tiene que tener dos condiciones, primera condición, tener más de, creo que son, 200 horas, y la otra tener más de mil suscriptores. ¿Se envita los videos o lo sube, imagino, más productos? Lo sube, a veces ni las más. Ah, no, no. Ah, no, solo editamos. ¿Y siempre me escucho a usted amigo Ramírez diciendo, ¿y eso también? ¿Y cuando no se lo dijo desde? Por ejemplo, cuando editamos, por ejemplo, yo salimos de TV y se me olvida pagar la cara. Se me lo pide a la primera grabación, pero vamos a estar en la grabación corriendo todo ese rato de 15 minutos sin querer darle. Ahí se grita. 24. Ya, el mes de la época no quiero, ¿cierto? Si no, el 13 de la época no alcanzamos a ver mañana, así que no hay un punto de necesidad. Ya, se me lo comentó. La programada está parte de acá. Antes de... Si la saca el fondo, eso sí, compártelo con el grupo de whatsapp que se lo supiera. Que no quiero. Claro. A ver, voy a aprovechar. ¿Cómo se saca el porcentaje? ¿El porcentaje? Era la H minúscula o así. ¿Esta? Ya. Tengo entonces los datos que dicen China, Japón, Corea del Sur, Tailandia. Sabemos que esos son países de AC. Más allá de eso, no tenemos idea de qué estamos hablando. Simplemente tenemos esos datos. La F minúscula corresponde a la frecuencia absoluta que dice 4, 12, 8 y 6. Nosotros vamos a contestar la tabla. Después de la H minúscula, sacamos F mayúscula. Que F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es lo que dice? Veo cuantos datos hay hasta acá. Cuatro. Luego me voy al siguiente. Cuantos datos en total hay hasta el segundo. Dieciséis, perfecto. Y salga fácil. Dieciséis más ocho. Y finalmente, treinta. Tenemos F minúscula. Luego calculamos A minúscula. Cuatro partidos en treinta. Cuatro partidos en treinta. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Claro, son cuatro partidos en treinta. Pero tenemos que notar el número decimal. El coma... No. Cuatro partidos en treinta es cero coma trece. Pero sigue aproximando. Cero coma trece. Recuerden que acá aproximábamos. Cero coma uno, tres, 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 tres. ¿Cómo aproximábamos? Sí, 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 sí. Cortados en el segundo número decimal. El segundo número decimal. El segundo número decimal. El segundo número decimal. El primer número que elimino, si es menor o igual que cinco. Menor. Perdón. Si es menor que cinco, se deja el número tal cual, es decir, cero coma trece. Y que es menor que dos. Le sumo uno, queda cero coma trece. Algo. Y una cifuarte me dio a ti. Gracias. Luego teníamos doce partidos en treinta. Es cero coma cuatro. Pero como estamos trabajando con dos decimales, cero coma cuarenta. Luego es ocho partidos en treinta. Cero coma veintiséis seis 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 seis. Entonces acá, ¿cuánto sería? Seis. Siete. Ah, de repente es mayor. Cero coma dos, seis, 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 seis. ¿Cuánto en el segundo número decimal? El primero que estoy eliminando, el mayor o mayor que cinco. Mayor. Mayor. Por lo tanto. Queda en veintisiete. Exactamente, queda en veintisiete. En veintisiete. Finalmente, seis partidos en treinta, cero coma dos. Dos, con dos decimales, cero coma veintisiete. Luego me queda h mayúscula. Que es como la frecuencia acumulada. Pero esta vez con respecto al h. Hasta acá, la primera, cero coma trece. Luego, cero coma trece más cero cuarenta. Cero cincuenta y tres más cero veintisiete. Y finalmente, cero coma ochenta más cero veinte. Y más último, que me queda aquí en la h con el símbolo de porcentaje. ¿El h se multiplica por cien? ¿El h se multiplica por cien? ¿El h se multiplica por cien? Cero coma trece por cien da trece con símbolo de porcentaje. Cuarenta por cien, cero coma veinte da cien cuarenta. 0,27 por 100, da 27 y 0,20 por 100, da 20 Ay, yo no me acuerdo Y ahora vienen las preguntas Si yo les pregunto, F mayúscula 3 Debido a la tercera de la o sea, durante el sucedido la, el 8 de... Perfecto, eso es 8 Ay, pero H mayúscula 2 0,56 0,56 H minúscula 4 H minúscula 4 y 0,20 0,20 H minúscula 2 con el símbolo del porcentaje 40 40 por 100 y finalmente H F mayúscula 3 24 24 ¿Alguien se perdió en el momento de eso? Yo Pero si la acabo de ver Lo que hizo la compañera fue súper simple Veo, a ver ¿Dónde está la columna de la F mayúscula? Acá Y como te digo 3 Buscas el tercer intervalo Primero Segundo Tercero ¿Cuánto mayor? H mayúscula 2 Ah H mayúscula Por el segundo intervalo 1 2 Nada más que eso hizo tu compañera Como ya tienen la tabla en la lista Es súper fácil Tiene problema que tiene la tabla Exacto Si una vez que tienes la tabla Hay que entender que esos números No es el número que está acá O el número que va a ir adelante Sino que es el intervalo Es decir cuentas ¿Cuántos tienes que contar hacia ahora? Nada más Alcanzamos 6 entonces Tengo ahora Habla Del 0 al 6 Del 6 al 12 Del 12 al 18 Y tengo solo F mayúscula Así que completo nuevamente Con lo mismo que completé reciente F mayúscula Saco F mayúscula Es 5 7 10 H minúscula 5 partido en 10 0,2 2 partido en 10 0,50 0,20 0,30 H mayúscula 0,50 0,70 1 H minúscula Con el símbolo de porcentaje 50% 20% 30% Antes de continuar ¿Alguien? ¿No hay gente O cómo cumpliste la tabla? ¿Cómo hace la H Con el porcentaje? La H minúscula Multiplicado por 100 Sí Eso es el H El H Con el símbolo de porcentaje 0,50 ¿Cuánto porcentaje? En la H Se divide No En la H Se divide En la H Se divide Con el porcentaje C Frecuencia absoluta Cumulada Va por el intervalo En el primer intervalo ¿Cuántos datos hay? 5, ¿cierto? Por eso es 5 En el segundo intervalo Hasta ahí ¿Cuántos datos hay? Esa es la pregunta Ves El segundo Más Todo lo anterior 2 más 5 En el tercer intervalo ¿Cuántos hasta ahí? ¿Cuántos tenemos que estar diciendo? Hasta ahí Significa que Cuánto lo anterior Más lo nuevo ¿Cuántos datos hay? 3 más 2 más 5 ¿Qué es? Ya aquí No, pues ya sacamos el H minúscula Un capo Pero Pero ¿Para los primeros Estuvo todo? Eso fue solo para sacar la H Más y oscura ¿Qué es? ¿Y tú vos La H Entendió un color? Sí ¿Qué es? 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 Solo yo El que no te entendió Significa que Hay un problema En la comunicación A ver Cada vez ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Alguno te puede entender Aparte de ¿En el F I De mi H Minúscula? Minúscula ¿Usted sumó La F minúscula? La F minúscula Es solo la cantidad De datos Que hay En ese intervalo Sí ¿Y el FI Es la respuesta De Los ¿De los Es el ¿De los ¿De los ¿De los Depende? Depende Porque Depende Del intervalo Si yo te pregunto Por el primer intervalo ¿Hasta ahí ¿Cuántos van a ver? 5 Si de ahí Si te pido Hasta el segundo Cuentas Primero y segundo Si te pido Hasta el tercero Primero, segundo Y de cero Bien ¿Y ahora? Sí, sí, sí Sí, sí ¿De dónde vas? Ahora Por el orden Que tenemos Calculamos H minúscula Donde H minúscula Es Este valor Que está acá Dividido Por el total De datos Que hay 5 Partido En 10 0,2 Partido En 10 0,20 ¿Qué es Partido En 10? 0,2 Tengo ¿Y por qué No se divide Por el Este Mayor Estima? Porque Se divide Por la cantidad De datos Que hay Siempre Por la cantidad De datos Que no Acaso A mitad Que la cantidad De datos Total Es El último Valor De la X Mayúscula Porque de cierta Forma El último Valor De la X Mayúscula ¿Qué hace? Te calcula Cuánto ¿Cuánto hay? Porque cuentas Desde el último Hacia arriba ¿Cuánto hay? 5 Sí No Acaso 3 más 2 más 5 Acá ¿Cuántos son? Son 30 Porque 6 más 8 Más 12 más 4 Ahí está Aquí Y aquí Y aquí Y aquí Dime ¿Qué hace? Dime Cuidado Cuidado Que la fórmula Es la fórmula Cuidado Que la fórmula Solo Cuando los datos Están al propósito Cuando los datos Están al propósito ¿Cómo se hace Tu promedio De nota ¿Cómo se hace ¿Cómo sacas tu promedio de notas, Pablo? ¿Cómo sacas tu promedio de notas? Cuando estás en sí se conocen como datos normados o sueltos. Medio aritmético o promedio, sumas todos y los divides por la cantidad de datos. Mediana, los ordenas y buscas el valor que está en el medio. Moda es el valor que nos ha servido. Ya, volviendo en el 2. Tenemos la tabla y respondemos. H1, lo decimos en el porcentaje. F1 mayúscula 5, F3, H2, 0,170, H3, 0,170. ¿Su vez de entrar? Mi la otra de ti iría a comandante, o todo Puebla El abogado tenía que matar por aquí. Javier, fue un joven... ¿Vamos a darle a mi sacerdote? Javier, solo, recién ahora voy a ir. El ejercicio 3 son medidas de tendencia cercana. Existen dos formas que hemos visto medidas de tendencia cercana. Cuando están sueltos, que es como ocurre con el ejercicio 3 y el ejercicio 4, y cuando están en tablas, que es que usamos las fórmulas. Entonces, como los ejercicios están sueltos, la media interna o promedio se saca de la siguiente forma. Sume todos los valores y divida los con la identidad de la cosa. Es decir, va a ser 2 más 5 más 7 más 5 más 6, dividido por cuánto, ¿cuántos datos hay? 5. Por lo tanto dividido por 5. Entonces, para sacar, sería 2 más 5, 7. 7 más 7, 14. 14 más 5, 19. 19 más 6, 25. 25 dividido por 5, ¿cuánto es? 5. Y ese es el promedio. La media, lo que hay que hacer es ordenarlo. Siempre hay que ordenarlo, de menor a 1, de mayor a menor, todo lo mismo. Lo voy a ordenar, de menor a mayor, me quedan 2, 5, 5, 6 y 7. Una vez que está ordenado, ¿cuál es el valor que está en el medio? 5, 6. ¿Sólo en 5? Ah, digo, 5. Hay 4, hay 5. Hay 5, me levanto. En el medio, hay 5. En el medio, solo en el 5, así que la media es 5. Y en el medio, es el que más se repite, ¿qué más se repite? 5, 5, 5. Ah, sí, como lo corto en el medio es 5. 4, 4. Ya, si alcanzamos este bien rápido. Para sacar tu opinión, ahora sumo. Son 6. Entonces, 12 más 8, 20. 27, 27, 28, 54, 60. 60 dividido a 6, 10. La media es 6. ¿Qué es lo que más se repite? La media es... 56, 52, 56. La media es 6. Sumarte, Mar. Pero recuerda que marca fue el proceso calculadora. De hecho, te invito, por favor, a sacar tu trabajo. ¿Vas a borrarse? ¿Vas a borrarse? Mira, la media, cuando tú vas a borrarse, como es el 10, que es el 12. La media, ¿no? ¿Qué tenemos? 8, 7, 11, perdón, el 10. El 12, 12, 12. Vean lo que está en el medio. ¿Existe un único valor en el medio? Sí. No. Ah, el 12. Sí, ah, el 10 y el 11. Me dedico, perdón. Cuando hay dos valores en el medio, que es lo que se hace a sumar valores, se suma y se divide por 2. 10 más 11, 21. 21 dividido en 2, 10,5. 10,5. Y eso sería la variable. Cuando hay dos valores en el medio, que es lo que se hace a sumar valores, se suma y 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 se suma. Esos valores en el medio.